Un estudio publicado por el Ministerio de Educación reveló graves deficiencias en la infraestructura de diversos colegios municipales en el país. El catastro revisó la condición de más de 5.000 establecimientos y reveló que 1.163 de estos recintos tienen precarios sistemas de agua potable. Además, 71 establecimientos directamente no tienen baños y usan el sistema de letrinas. Queremos conversar sobre este tema y para eso recibimos mañana en directo al presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y también al alcalde de Maipú, Cristian Vitoria. Alcalde, buen día y gracias por acompañarnos. Buenos días, Paula Sebastián. Alcalde, el mito sobre que se ha construido en general el tema de la reforma y las críticas a la educación es que tenemos muy buena cobertura, que los niños están a muy buen resguardo en los colegios, pero que tenemos un problema de calidad. Pero esto echa por tierra la hipótesis de base, que es que los niños quedan a buen resguardo. Red húmeda no hay en ningún colegio, o sea, están expuestos a incendios. ¿Para qué decir el tema sanitario de los baños? O sea, es un espanto la infografía que trae la tercera a propósito precisamente de información que tiene el Minaduc sobre la infraestructura de los colegios. Ya no le hablo de calidad, que parece como un tema, un lujo del que estamos muy lejos de poder hablar. Sin duda, yo creo que es un fracaso, tal como lo señalo yo, y además una vergüenza. Porque esto demuestra que después de más de 20 años que se hizo esta municipalización, efectivamente el sistema no ha sido capaz de poder entregar esas condiciones mínimas para los estudiantes poder desarrollar su actividad cotidiana y normal. Es la educación menos hablar de calidad. O sea, cuando un niño en un establecimiento educacional no es capaz de cubrir sus necesidades básicas en el establecimiento, como agua, como baño, o sea, ese niño no podemos exigirle ni pedirle resultados en materia de educación, en materia de calidad. En consecuencia, esto viene a demostrar de que este sistema, ¿no es cierto?, que fue concebido después de esta reforma a la chilena, como digo yo, no fue capaz de tomar desde el inicio lo que era esencial para desarrollar un sistema educacional en manos de los municipios. Perdón, alcalde, pero usted dice de esta reforma a la chilena, yo le pregunto de esta nueva reforma. Usted me dirá si es a la chilena o no, las reformas que propone la presidenta Bachelet. ¿Tiene algún sentido empezar a hablar de selección y de copago cuando esta, en la realidad digo esta porque tengo en mis manos la infografía, ¿no?, con la información cuya fuente es el Mineduc. ¿Tiene sentido que hablemos de selección cuando los niños no tienen dónde ir al baño, cuando no haya agua para lavarse las manos, para hacer el aseo? Sin duda, yo creo que lo que pasa es que es un conjunto de situaciones que hay que abordar en el sistema educacional. Y evidentemente que tienen que ir a la par, no puede ir una cosa sin ir con la otra. En consecuencia, hay una situación que hay que resolver en el mundo público, claramente. Si uno mira el fracaso, tiene varias lecturas. Primero, veamos la matrícula. O sea, en la última década los establecimientos municipales fueron cayendo su matrícula estrepitosamente. O sea, perdimos en 10 años un tercio de la matrícula. Segundo, desde el punto de vista de los establecimientos educacionales, el año 96, entre el 96 y el 2012, se cerraron mil establecimientos municipales y que al tiempo se abrían 3.000 establecimientos particulares subvencionados. Desde el punto de vista de los recursos, hoy día los municipios en Chile tienen un endeudamiento en materia de educación municipal del orden de los 200.000 millones de pesos y tienen un déficit operacional anual de 190.000 millones de pesos. Eso significa que los municipios están aportando al sistema educacional municipal desde sus propias arcas para poder salir adelante. En consecuencia, la radiografía de este sistema claramente demuestra que hemos fracasado en esta tarea. Pero la Presidenta decía, ella tuvo una intuición de que deberían haber comenzado, decía en una entrevista en Revista Capital, por la educación pública. ¿No era eso la prioridad considerando estos datos? Nosotros como asociación chilena de municipalidad hemos sido insistentes y más jara en esta materia. Nosotros siempre hemos planteado que era bueno haber partido a la par esta reforma educacional. Estamos conscientes que el sistema en su totalidad es un sistema que es segregador, es un sistema que es excluyente para una gran cantidad de niños y jóvenes. Estamos muy claros que no son las familias las que eligen los colegios, sino que son los colegios y día quienes eligen a la familia. Sin duda que tenemos un problema, pero esto debería haberse, sin duda, desarrollado a la par. ¿Usted estaría entonces en condición de decir, alcalde, que los énfasis de cómo se planteó en este primer año de gobierno la reforma educacional no ha sido el adecuado para hacer frente a la complejidad, digamos, y las urgencias que tiene...? Sí, yo creo que no fue adecuado en cuanto nos fuimos capaces de partir con una reforma educacional que fuera la parte del mundo público. Y lo otro, que hemos sido demasiado lento en nuestro juicio. Nosotros creemos que esta reforma de la desmunicipalización, que sin duda no es unánime, pero sí hay una posición de mayoría a nuestro juicio, debiéramos haber ya tenido decantado a esta altura del año un proyecto para haber comenzado una discusión respecto a cómo lo vamos a hacer. Ahora, alcalde, este proceso de desmunicipalización, el que viene, ¿cuántos años podría tomar y cómo se va a hacer cargo eso de la deuda que tiene, que usted mencionaba ya, los municipios en esta materia? Bueno, nosotros, en esta discusión que hemos tenido por distintas regiones del país, creemos que no podemos volver a repetir una política pública al estilo el trasantiago. O sea, si queremos hacer algo serio y de verdad en educación, no podemos pensar menos de 10 años en llevar adelante un proceso de desmunicipalización. Y lo que muestran los datos, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista, digamos, del financiamiento, respecto de la situación del aspecto curricular de la educación, deberíamos pensar en un proceso gradual, que ir a partir desde las comunas más carenciadas, más pobres, desde las regiones más aisladas, para poder empezar desde allí a hacer una transformación de la educación y poder avanzar hacia las comunas, ¿no es cierto?, que probablemente tienen menos problemas, hacia los lugares donde hay comunas que tienen probablemente una mayor musculatura, digamos, para asumir este proceso. En consecuencia, ese proceso debiera llevar aproximadamente 10 años. Y no es un proceso solo y aislado. Esto requiere necesariamente una política de transición, que a nuestro juicio tampoco ha sido abordada satisfactoriamente. Alcalde, usted ha dicho bastantes veces durante la entrevista, no hemos sido capaces, siempre hablando como incluyéndose, pero ¿quién no ha sido capaz? ¿Usted, los alcaldes, el Parlamento, el Ministro de Educación, la Presidenta? ¿Quién es el responsable de llevar adelante estas cosas? La verdad es que es muy simple. O sea, cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de la responsabilidad del país. O sea, cuando digo nosotros, nosotros no hemos sido capaces como país de llevar adelante esto. También alcalde, pero cuando son 17 millones de personas, las responsables se diluye un poco, de manera que tenemos que decir que nadie. Hay, por cierto, que hay responsabilidad de las autoridades políticas que gobiernan el país en el instante. O sea, hablábamos en la década del 80, cuando parte la municipalización, yo también lo hablo en el reportaje, cuando me lo consultan, esto partió sobre la premisa, son sobre tres premisas falsas, ¿no es cierto? Vale decir, ¿y por qué se hizo la chilena, Paola? Porque en el fondo se transfiere la educación de una sola vez a todos los municipios, pensando y creyendo que todos los municipios eran iguales, que tenían los mismos recursos, que tenían las mismas capacidades. Y eso no fue así. O sea, hay municipios que hasta el día de hoy, probablemente perdieron esta batalla hace mucho rato. Y la prueba está en los datos. O sea, cuando una comuna tiene un establecimiento con letrina, su establecimiento, demuestra que esa batalla la perdió hace mucho tiempo. En consecuencia, aquí estamos hablando de una responsabilidad que tiene que ver con las autoridades, ¿no es cierto?, que en el momento son las que implementan la reforma. Y hoy día, sin duda, que después de esos 24 años, cuando estamos nuevamente poniendo en el foco de la discusión el tema de la educación, va a ser tarea de las autoridades, en este caso, del Ejecutivo y del Parlamento, de los municipios, de los entes que participan en estas reformas, poder hallar adelante un proceso que sea exitoso. Y ese proceso, Sebastián, no puede ser menos de 10 años. Alcalde, gracias por haber venido a CNN Chile para abordar este tema. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Buen día. Gracias. Gracias.